¿Tienes más o menos trabajada la promesa, Ivonne? La promesa, cómo desarrollarla en una frase, no sé, porque el asesorar a los artistas para posicionarle, hacerle un seguimiento y tener un... desde el alma, no sé cómo expresarlo, sinceramente, Dani. Vamos a verlo y a ver cómo hablamos con la frase. Vamos a empezar primero apuntando al avatar, al público, y eso lo definimos. O sea, yo, Ivonne, ayudo, o sea, la palabra ayudo al final es para tenerlo claro, ayudo a artistas emergentes, residentes en España, que... incluimos lo del pop fusionado con el flamenco, ¿para ti eso es vital? Para mí es vital, bueno, a ver... Si dentro de un artista emergente, residente en España, que hace rock, ¿ya no trabajarías con él? No, para lo que es... ¿Te digo para meterlo en la promesa o no? No, no, sí trabajaría, claro. Vale, pues entonces lo dejamos así. Artistas emergentes, residentes en España. Ayuda a artistas emergentes en España. Y ahora podemos poner el vehículo, el cómo, para luego llegar al porqué. Para posicionarse y tener el conocimiento... Ahí está. ¿Sí? Vale, a posicionarse en la música con conocimiento y alma, ¿no? Y aquí metemos esa parte tuya que dices que... Y alma, y ahora, y luego afinamos un poco esto. Ahora vamos a ir al destino. ¿Qué es lo que tú realmente quieres, qué huella les quieres dejar? ¿Qué es lo que pretendes conseguir, más allá de los datos? O sea, ¿para qué? Realmente tenga las bases claras para enfrentarse a lo que es salir al público, me refiero. Que sepa que tiene un apoyo de una SGAE, que tiene un apoyo de una IE, que tiene un asesoramiento legal de saber cómo gestionar un contrato. Es como capacitarlos, no sé, de alguna manera, para salir a la industria musical, ¿no? Ivón ayuda a artistas con alma residentes en España a despegar, fase inicial, y posicionarse en la música con un modelo eficaz que aporte resultados reales y más estables. Desde la seguridad, conocimiento y esencia, y así tener un reconocimiento notorio en la industria musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!